El director de Turismo Municipal, Jesús Gallegos Galván, advirtió que se llevarán a cabo aprensiones de quienes se dediquen al llamado curricanaje turístico, pues afirmó que se trata de una actividad ilegal. Cuestionado tras la incidencia de quejas y denuncias al respecto, el funcionario local declaró que quienes sean sorprendidos en flagrancia serán aprendidos por elementos de seguridad pública o la policía turística. De entrada del curricanaje sabemos que está prohibido y quien se sorprende en esta situación pues obviamente es retirado, es detenido a través de la policía, la policía turística también nos está apoyando, obviamente la misma seguridad pública y se está buscando tener ese control. Sin dar a conocer cuántos casos van a la fecha, Gallegos Galván precisó que anteriormente ya han hecho detenciones. Los curricanes se presentan ante el Ministerio Público ya que son los propios empresarios turísticos quienes lo reportan. Se han hecho detenciones, obviamente son presentados ante el Ministerio Público, pero sí se han hecho y obviamente como te decía, estamos trabajando muy también de la mano con los mismos empresarios que son quienes nos reportan qué está pasando en los diferentes puntos turísticos y adicional los recorridos que estamos haciendo nosotros pues también buscas ubicar ese tipo de situaciones. Reconoció que hay muchos reportes de presencia de curricanes, sobre todo en la zona del paseo del pescador en playa principal, pero aseguró que la Comisión de Inspección Vacacional de Ixtapas y Huatanejo, la Cibatiz, lleva a cabo recorridos y operativos en todo el municipio. Sí hemos recibido los reportes específicamente de todo el tema de los curricanes, pero te puedo decir que ahorita se está trabajando muy muy fuerte a través de la coordinación de Inspección Vacacional de la Cibatiz y se están haciendo recorridos en todas las playas, tenemos gente en todos los puntos turísticos. Por otro lado, el director de turismo habló de otro tema que han reportado los turisteros y visitantes, la presencia de bandas musicales que no regulan ruido que provocan afectando a terceros. En ese sentido, mencionó que se busca poder reubicarlos en donde no causen problemas. En el caso de que llegue a haber un grupo musical, en este caso, que puede entrar a la playa y que está haciendo mucho ruido, pues también se busca el poder invitarlo a que se ubique en otras zonas, sobre todo ahí para tener las zonas lo más tranquilo posible. Isaac Castillo, Meganoticias.